nada más es esta área si nada más es aquí nada más aquí encima de nosotros si se dan cuenta nada más por eso les digo que nada más está como en círculo se van a dar cuenta se van a dar cuenta de por qué les digo eso pero va a ser hasta mañana pasado ya vino no porque hay mensajes hay mensajes que nos van a estar dando pues con este mensajote ya me salí porque no había no había rayos es como si tuviera sonido esto es como si el cielo tuviera vida es como cuando bailas en el tapete musical que aprenden el ritmo wow wow canta, canta, canta canta, canta, canta... canta, 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 canta que 진행an Gracias. 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 Gracias.